vibra. A las 7 de la mañana, 40 minutos, tenemos un crisme súper importante. Alerta, paren todo, porque tenemos. Todos quietos. Hoy viernes. Si estás haciendo los huevos, quédese quieto. Stop. Si está en el transmilenio, quieto. En el chip, quieto. Todos quietos. Oigan, y es que aparte hoy viernes, no le quede yo mejor día para celebrar su cumpleaños. ¿A quién? ¿Qué? Adivina a quién. ¿A quién? Pistas, pistas. Las pistas de Nati. Es mujer. Es mujer. Mueve las caderas. Ah, no, mueve las caderas. Ya, ya lo dijo todo. Shakira y Shakira y Shakira y Shakira y Shakira y Shakira y Shakira. ¿Rihanna? 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 ¿Está cumpliendo años? ¿Cómo le parece, pollito, que un 2 de febrero de 1977? Llegó al mundo Shakira y Saber Mebarak, Ripoll, a la ciudad de, en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, y bueno, 47 primaveras. ¿47? 47? 47 primaveras. Llenas de muchos éxitos, de triunfos, de sociedad personal, no tan cosas chéveres, pero llenándonos de muchos éxitos y de muchas glorias para el país, con una carrera impresionante ascendente que, bueno, ha retomado en estos últimos años después de su separación con el señor Gerard Piqué. Noticia con, bueno, esta semanita fue noticia porque le quieren echar los hijos del colegio. Pero Shakira siempre poniendo la bandera de Colombia muy en alto y, por supuesto, hoy nosotros le queríamos mandar un mensajito. Yo sé que Shakira nos está escuchando. Shakira, Shak, como decimos. Donde quiera que estés, Shakira. Shakira, como te decimos los amigos. Debe estar en Miami. Shakira está en Miami. Los amigos de Vibra te mandamos un feliz cumpleaños, mi amor. Bella, que sigas pasiendo y moviendo esas caderas como nunca. Hoy me imagino de Alejandro Sanz mandándoles a mano de mensajes a Shakira. Hoy todos los galanes lanzándole, oye, que te van a abrir una aplicación y saca Shakira. Shakira puede tener Tinder ahora mismo, que está solterita. Podría, pero ¿lo necesita? No creo que lo necesite. Pero no es de necesidad. Hay famosos que han confesado que tienen Tinder. Le tengo la instica de algunos famosos que se conocieron por redes sociales. No por Tinder, pero por Instagram. Yo creo que es que Instagram es una buena herramienta. Instagram también es una aplicación de... Que está disfrazada un poco, pero con el fueguito y la cosa y las reacciones. Pero la calle es dura. Cuando ya no tiene Instagram. Antes de eso, hablando del cumpleaños de Shakira, quiero saber para ustedes cuál es su top 3 o su top 2 o su top 1 de Shakira. No, yo tengo top 10. ¿Top 10? No, pero de esas 10. Cálmese, Cristian. Cálmese, Cristian. De esas 10, Cris, coja su top 2. Bueno, va. Yo sé que no es fácil, pero coja... Es que Shakira tiene un listado largo de canciones. Va a ser una confesión que creo que ni mi mamá ni mis hermanos sabían, pero hoy se van a enterar. ¿Qué? Tú, 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 tú. Parte de la demora... Gracias por la musicalización, querido Proctor Nick. Parte de la demora en el baño cuando salió esta canción... Uy, ¿qué? Porque yo me quedaba bailando... Ah, ok, ok. No, se ha mal pensado. Ya, ya, ¿se quedaba bailando? Ojos así de Shakira cuando salió esta canción. ¡Uy, sí! ¿En serio? ¿Hicimos match? Hicimos match. Pero muévase, Cristian. Hicimos match. Se daña la silla en este momento. Y mi hermano... ¡Oye! Esta es. ¡Oye, el baño! ¿Qué pasa? Hoy que está cumpliendo años, Shakira. Cris se encerraba dos horas en el baño a bailar. Pero Cris, levántese y baile, por favor. Y en un momento vamos a montar este video. Esto no se puede... A ver, entréguese. Ah, ¿sí cantaba también? Necesito un inalámbrico. ¿Cantaba y todo? Claro. Pero es que... Pelo negro a sabache. A ver. Es que era como el... Es que me tengo que hacer como... Hágale. Hágale. Y algo así. No, no, pero repítelo. Es que voy, pero al ritmo de la canción. A ver, háganlo dos horas y... Déjemos que se concentre. Y ahora sí... De no poder vivir sin ellos yo. Y en el cielo solo un deseo. Y en tus ojos no pueda vivir. He recorrido del mundo entero. De una cosa te vengo a decir. ¡Muy tremendo! Es que la parte... Increíble. 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 Nata, una canción que esté en tu top de Shakira, por favor. Y que ahora baile Nata. No, la... O la baile, o la llore, o la... Pero me ilusiona mucho esta canción, Día de Enero, que yo sé que la escuchamos mucho ahorita en este mes, porque todas queríamos encontrar el amor. Y ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo van a estar bien, amigas. De mis medidas de cantar, les sé que sobran el mar. ¡Ay, es muy linda! Me da esperanza. Esperanza. Pero la gente decía, más de enero, tengo que esperar un año. ¡Ay, no! Antes de ayer se acabó enero y me da... Un pesadero. Lo que conseguiste en enero... Ya. Ya va, pues. Otra canción. Es que ya se acabó enero. Claro, porque ya se acabó enero, ya están aplicando. Y las mías son como muy sentidas. Antología también es otra de mis favoritos. Antología. Esa es la dos. Uy, qué voz arrón. Y sin autotune. Sin autotune. Qué bellas letras. Ay, bien. Yo no sé si Max tiene su top dos de Shakira. Tengo dos. ¿Cuál, Maxi? Yo también. Cris y yo hicimos Match. La canción de Shakira para mí es Ojos Así. ¿Ah, sí? Pero ya que Cris la dijo, entonces subo al número uno, Hips Don't Lie. Hips Don't Lie. Que es en dúo con mi artista favorito. Ah, yo entiendo por qué. Ah, esa también tienes que bailarla tú, Maxi. Shakira. Maxi está White Club. Tiene que grabarse bailando, Maxi. Esta es. La poesía. La poesía. La poesía. La poesía. Que es la falda para bailar cumbia. Como Cris y Max hicimos Match hicieron Match con Ojos Así, les voy a dejar esta versión MTV Unplot. No, de Ojos Así, que es brutal. Hoy, que está cumpliendo años Shakira, cuéntenos en el WhatsApp de Vibra. Tres, dieciséis, es cuarenta y cinco, diecisiete, veintinueve. ¿Cuál es para usted la canción más Max de Shakira? Shakira. ¡Eh, eh! ¡A ver, Max, báilalo! ¡Báilalo, Max! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Cris, con los cuchillos, Cris, con los cuchillos! ¡Pásenme los machetes! ¡Con los machetes! ¡Eh! ¡Chiquiri! ¡Chiquiri! ¡Hola amigos de Vibra! ¡Yo creo que la tortura es el macho! ¡La tortura! ¡Con el ojito! ¡Ay, da unos cuchillos! ¡Eh, eh! Es que esa también es clásica. Pero a Cris se le pasó un detallito en esos Cris, ¿por qué? ¿Cuál? Porque resulta que hoy también está cumpliendo años. ¿Quién? ¡La chucha esa! ¡De Piqué! ¡Ay! ¡Claro! ¡De qué podía! Pues es que no lo sentí. ¡Ah, claro! ¡Es más importante que cumpla! ¡No, Cris! Eso te acaba de decirlo. Sí, pero es que ya no son nada. ¡No importa! Sí. ¿Por qué la chucha? Porque la engañó, le dejó que se comiera su mermelada. ¿Cuál fue la... Yo creo que la primera canción en la que Shakira empezó a involucrar a Piqué fue en el Guacahuaca, ¿no? En el Mundial de Sudáfrica, porque Piqué sale en el video del Guacahuaca. Entonces yo creo que pudo haber sido de los primeros pinitos. Luego el Guacahuaca es amarillo, me imagino yo. Amarillo es de las canciones también. Que también empieza ya a salir ahí. Sí. Bueno, de hecho, de enero también habían dicho que era como un poco... ¿Ah, sí también? Como... Como que ahí... Luces de cómodo cuando se conoce el tal. Y esa... ¡Enamoré, claro! Que describió a Piqué. Esta es la más frenteada. Pues, felicitaciones también al señor Gerard Piqué, que cumple hoy 10 años menos. O sea, 37 añitos. Lo felicitamos mucho. Tengo una pregunta para ustedes que creen. Pero es a Shakira que va a pensar a nosotros. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Shakira está esperando que Piqué le escriba para ya también decirle tú también feliz cumpleaños? ¿O creen que Piqué está esperando? Ellos ya no se escriben de cumpleaños. No lo pregunto. ¿Ya no esperan? Porque llevan ganelo cuando Sofía ya habían terminado el escribo feliz cumpleaños, Sofía. Pero es que ellos terminaron bien. Ellos terminaron bien. Sí. Pero yo... ¿Qué es terminar bien? O sea, yo la verdad... Si ya hoy terminé con alguien bien, mal, dándome las paces o agarrados... Las paces. Pues yo no tengo por qué a la semana decirle feliz cumpleaños. ¿No? ¿Es el cumpleaños? ¿A dónde? ¿Es el cumpleaños. ¿Por qué? ¿Es el cumpleaños. ¿Es el cumpleaños? ¿Pero a son de qué? ¿Es el cumpleaños una semana antes del cumpleaños? No, 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 no. Es más, es su exesposa con la que terminaron bien, duraron siete años. Pero usted se lo está diciendo, Cris, terminaron. O sea, ya ella sigue con sus cumpleaños, con su vida. Yo sigo con mis cumpleaños, con mi vida. Yo no espero ni que ella me llame a mí ni me escriba a decirme feliz cumpleaños ni yo a ella. Papi, mamá te llamó de cumpleaños. Claro, Sasha y Milán en este momento diciéndole a Shakira. O sea, ¿Nata hoy le escribe a algún ex a decirle feliz cumpleaños o espera que algún ex le diga feliz cumpleaños? En este momento no, pero sí le escribí a un ex una vez. Nosotros terminamos en julio y en diciembre le di feliz navidad. ¿Y por qué se imaginan ese ex? Un momento, un pausa, un momento. Feliz navidad, ¿por qué Nata si ya era un ex? Pues porque igual es un ser humano que quise mucho, fue parte de mi vida, cuatro años, viví con él. ¿Quién te escribió ahí? Pero ese ser humano de alguien que le dé feliz navidad y feliz cumpleaños de otro lado. Pues lo tendrá, pero yo era otra persona. Pero el feliz navidad sí es un poco más como intencionado de excusa para hablar. No, yo todavía lo quería mucho y era como feliz navidad. Feliz día de las velitas. Perdón, me meto al rancho. ¿Maxito le escribe feliz navidad o feliz cumpleaños a la ex esposa? No. Pero el cumpleaños es más válido. ¿Pero por qué más? No, no es válido, no. Pues el cumpleaños ya. Yo creo que el cumpleaños es más válido, sí, Cris tiene razón. Sí, feliz cumpleaños, Sofía, ya. La ex de Max tendrá quien le dé su feliz cumpleaños. No, seguro y le partirá el piscopio. Oh, mi pregunta es, pero... ¿Vas a hacer regalo conmigo? Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Sí, mi amor. Esta es Vibra en las Mañanas.